hola qué tal amigos bienvenidos a este vídeo y hoy aprenderemos a cómo realizar un aleatorio en textos o cómo realizar un aleatorio con palabras es una herramienta muy importante y muy valiosa pero para esto nos vamos a apoyar de dos funciones la primera es la función elegir y la segunda es la función aleatorio punto entre donde las vamos a combinar para poder realizar este aleatorio les recomiendo que si no se han visto la función elegir y la función aleatorio punto entre se los vean ahí donde aparece en el botón función elegir función aleatorio punto entre para que tengan un mayor conocimiento sobre el tema y puedan entender muchísimo más rápido así que vamos a hacer esto con dos ejemplos uno con vocales y uno con palabras para que así podamos entender mucho más fácil entonces comencemos bueno entonces vamos a hacer un aleatorio de texto con vocales y tres como lo vamos a hacer la siguiente manera bueno entonces para hacer esta función vamos a insertar el signo igual escribo elegir abre paréntesis que es el número del índice aquí vamos a digitar aleatorio aleatorio punto entre aro paréntesis nos dice que cuál es el dato inferior y cuál es el dato superior entonces como nos vamos a basar con esta información como ven sería uno dos tres cuatro cinco letras ciertos serían cinco referencias entonces donde sería el dato inferior sería el 1 punto y coma y el dato superior sería 5 cierro paréntesis luego me dice punto y coma y aquí vamos a digitar los valores que queremos que utilice como aleatorio le vamos a utilizar las vocales como es la primera vocales son texto nos vamos a apoyar con comillas entonces digitamos el a cierra comillas punto y coma abro comillas sigue la vocal e cierro comillas punto y coma abro comillas y cierro y así sucesivamente hasta la última vocal que es la u aquí te ya cierro paréntesis presionamos enter y como ven me sale la vocal u y si arrastro me hace un aleatorio de todas las vocales es como cada vez que hago un movimiento se actualiza es para evitar eso hacemos copiamos el rango clic derecho y pegado valores y me hace un aleatorio con las vocales con el texto ahora si queremos hacer un aleatorio pero no con vocales sino con palabras entonces vamos a hacer de nuevo vamos a insertar el signo igual vamos a escribir elegir abre paréntesis ahora aleatorio punto entre abre paréntesis el rango inferior sería 1 y el dato superior sería 4 porque porque hay cuatro datos entonces cierra paréntesis punto y coma vamos a escribir acá ya amarillo 3 como este esto abrimos sino comillas amarillo cierro comillas punto y coma abro comillas azul cierro comillas punto y coma abro comillas rojo y por último sería verde si arrastramos se me hace un aleatorio con los colores y así pueden hacer los aleatorios que quieran con texto utilizando esta combinación entre dos funciones función elegir y funciona aleatorio punto entre bueno espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse para que no se pierda ningún vídeo del curso excel completo si no olviden compartir porque la mejor manera de aprender es enseñar hasta una próxima no ustedes iba a abrir más no nos no nos i ¡Gracias!